Música Tejer es entrelazar una relación con otra, es llevar hilos, enlazarlos, cortarlos, añadirlos, hilarlos, torcerlos. Todo eso es finalmente el vivir. Cada vez que hago un canasto es el contacto con mi abuelo, entonces eso es lo que significa para mí, cada vez que hago un contacto es recordarlo, tenerlo ahí en mi mente, en mis manos. Es muy bonito porque es legado y mi abuelo permanece en cada canasto. En el taller pues no tengo el espacio, ustedes yo salgo allá y lo extiendo en lo público que decimos. Yo me doy de cuenta que atrae mucho al turista porque el turista para mucho y le toma fotos. Y a veces está uno ahí extendiendo, entonces le preguntan que eso que es y uno les dice que es fíjole. Música 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 Música